¿Está bien, por favor? ¿Está bien, doña Consuelo? A ver, por eso, espero que me lo sepa leer, ¿no es cierto? Sí, señora Consuelo. Porque las muchachitas que me mandan... ¿Está bien? ¿Está bien, muchachita? Salimos a leer en tres, en dos, en uno. Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a una emisión de TeleTibs. El día de hoy tenemos un reportaje especial de lo que ha ocurrido en estos 25 años. Bueno, en estos 25 años, un pueblo fue desalojado. Además de eso, sus casas fueron a favoradas. También, lo que arruinó su tarea fue una pareja. ¡Jorte! ¡Qué le pasa, Ileta! Es que... ¿Tienes la historia qué, muchachita? ¿Qué es la historia? ¡Bravo! ¡El pescador habla con la luna! ¡El pescador habla con la luna! ¡El pescador habla con la playa! ¡El pescador habla con la playa! ¡El pescador no tiene fortuna! ¡Bien! 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 Gracias.